¡Mueve la sorrilla! ¡Mueve la sorrilla! ¡Mueve la sorrilla! ¡Mueve la sorrilla! Es una provocación. Yo soy fundador del departamento de prensa del PRD. ¿Qué busca Sorrilla Osuna aquí? Me merece respeto. Es una provocación. Él se buscó esa vaina. Textualmente, él se buscó esa vaina. ¿Por qué él no tiene que venir aquí? Él irrespetó a Peña Goma porque él se vendió a los comesoros. El presidente se produjo momentos antes de que el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, visitara la tumba de Peña Gómez y no se registraron hechos lamentables gracias a la intervención de Peggy Cabral, viuda del fallecido líder del Partido Blanco.